Música ¡Suscríbete! 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 La otra banda, la otra banda, la otra banda, la otra banda, la otra banda. 5, 4, 6, 2, 1. Metz la óptima de la misa. 4, 6, 3, 2, 1. Biss a cantar. ¿Qué tal de la misma? 2, 1, 2, 1. 2, 1, 1. 2, 1, 2, 1. 5, 6, 7, 8. ¡Vamos! ¡Puta parecen astronautas a la luna! ¡Uno, dos y tres! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Ya está! ¡Vamos! 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 ¡No, detrás de eso va a ir pues! ¡Después de eso va a ir pues! ¡Después de eso va a ir pues! ¡Claro! ¡Dale! ¡Dale! ¡Cuidado! 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 ¡Ahí! ¡Ya está! ¡Diez! ¡Diez! ¡Yup! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Quantado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡MisMo*** ¡Vamos! ¡Linda! ¡Curände! ¡Bien! ¡Diez! ¡Curatoire! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Ok! ¡Listo! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Dante! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Venga! ¡Able! 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 ¡Ale! ¡Vamos! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!